La verdad es que creo que he traído buenos resultados a casa durante el verano, me he encontrado muy bien. Conforme el verano ha ido avanzando, también creo que mi estado de forma ha ido mejorando, con lo cual, bueno, pues estoy contenta de cómo ha ido la temporada. Ahora empieza lo de verdad importante y bueno, creo que llegó bien. La semana pasada también ya tuvimos el europeo y creo que algo ya se vio. Una fue el scratch, el primer día de todos, donde hice cuarta y bueno, pues estoy contenta, al final no deja de ser un cuarto de Europa. Pensaba que incluso podía llegar a hacer plata y lo intenté, pero al final no pude, se me coló la portuguesa. Es una circunstancia rara en pista donde normalmente nos adelantamos por nuestra derecha. Pero bueno, pues aquello pasó y en el momento te da pena, pero bueno, luego lo valoras y dices, bueno, pues soy cuarta de Europa, que al final no deja de ser mi mejor puesto internacional en categoría absoluta y bueno, pues estoy contenta. También participé en el Omnium, que es la de verdad prueba importante porque es la prueba olímpica y bueno, el Omnium se compone de cuatro pruebas. Y la primera de todas, que es un poco la clave para un poco poder establecerte en la clasificación general. Tuve mala suerte, la verdad es que me caí a cuatro vueltas de meta y no pude hacer nada para evitar aquella caída. En la clasificación general probablemente no se vea reflejado todo lo bien que yo me encontré, pero bueno, pues al final quiero pensar que algún día saldrá. Ahora tenemos las Copas del Mundo, que serán seis. Esta misma semana ya será la primera en Bielorrusia. De allí de seguido iremos a Escocia, a Glasgow, y bueno, luego vendremos a casa. Nada, una semana, diez días, para irnos a Hong Kong, de Hong Kong a Nueva Zelanda, Nueva Zelanda a Australia, y ya la última será en enero, que será en Canadá. Y bueno, pues a ver, ¿no? Sabemos que es año olímpico, que todo el mundo está a tope, pero bueno, pues intentaremos sumar todos los máximos puntos posibles para primero estar en el mundial y después intentar seguir teniendo opciones de cara a Tokio. A nosotros se nos cierra el ranking olímpico en marzo, en el mundial, y bueno, pues intentaremos estar allí.